Bienvenidos a nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. Este día de entrevista a microempresarios y emprendedores, tenemos a una persona muy especial con unas ideas y modelos de negocio muy innovadoras acá en Chalatenango para que ustedes, pues, posteriormente en la entrevista vamos a ir conociendo a detalle, vamos también a identificar los contactos para que también ustedes puedan en un momento determinado generar alguna alianza estratégica o, por qué no, pues, en todo caso, ser clientes de estos deliciosos, voy a adelantarme un poquitito, de los deliciosos productos que, pues, nos va a explicar en este momento. Así es que le damos la bienvenida a la señora Rosa Mejía. Así es que mucho gusto. ¿Qué tal? Pues, bien, gracias a Dios. Bien, un saludo para usted y para, pues, los que van a ver esta entrevista es, pues, un gusto estar acá y para que ustedes conozcan un poquito de lo que nosotros hacemos, de lo que vendemos, ¿verdad? Así es que aquí estamos. Muchas gracias. Para que los que nos están viendo puedan identificar también, vamos a mencionar sobre los tipos de productos, cómo nace la idea y también, pues, parte de la historia. Así es que para ir ya entablando y conociendo sobre la empresa, cuál es el nombre, por qué el nombre y cuáles son aquellos productos que tiene. Ah, perfecto. Bueno, la empresa se llama La Panetería. Tenemos nuestra página en Facebook, ¿verdad? O sea, el nombre es un nombre en italiano que en español sería La Panadería. Me encanta a mí la comida italiana, sus postres y todo. Entonces, de ahí nace, pues, el ponerle La Panetería. Y la idea de hacer los postres, que es lo que vendemos, postres, galletas, cupcakes, más que todo, pasteles. Entonces, realmente, a mí siempre me gustó hacer postres, pero siempre yo los hacía para la familia, ¿verdad? Para algunos, para los amigos y así. Y mis hijas siempre me decían, este, mami, porque cada vez que yo les hacía un postre nuevo, ellas me decían, mami, ¿por qué no vendés estos postres? Si van a vender y que no sé qué. Y yo en eso, pero, pues, de repente un día dije, bueno, ¿y por qué no? Y así nació. Lo primero que creamos fue la página en Facebook y comenzamos con poquito. Comenzamos con galletas. Luego, poco a poco, pudimos ir incluyendo postres hasta llegar a los pasteles, porque tampoco hacíamos pasteles, pero en eso de que ya comenzaron a pedir pasteles y los cupcakes, ¿verdad? Para la fiesta, por decir algo, para una mesa de postres completa. Entonces, así nació. Realmente nació como un hobby por hacer postres. Interesante conocer la historia, ya que cada modelo de negocio, cada emprendedor o empresa, tiene, pues, una trayectoria en la cual hay como una, trasciende desde donde inicia hasta el momento en el que se encuentra. Ya mencionaba por acá de los productos que tienen. De hecho, quiero mencionar que fui clienta de algo muy delicioso, algo que no hay en Chalatendango. Le estamos mencionando también fuera de línea, de los cardenales. Es un producto que realmente es único. Acá en Chalatendango no hay una empresa que se dedique a elaborarlos. Y son basados, pues, obviamente en la receta de la panadería. Y que, desde luego, tienen singularidades. Porque yo me aboqué a la página y, de hecho, vi una especialización que tiene para 15 años. Es decir, el número, la mesa de postres, es algo tan inigualable porque tenemos una variedad de productos. Desde galletas, pasteles y un toque muy original, que, de hecho, estaba verificando en la página que ya está para el Día de la Madre también. Ya tenemos ahí ciertos productos lanzados. Sí, así es. Sí, como le decía al principio, tratamos de elaborar nuestros postres según la necesidad del cliente, a lo que el cliente le gusta. A veces uno cree que el postre que a uno le gusta le va a gustar al cliente. O el que a mí no me gusta, al cliente no le va a gustar. Pero no es así. Cada quien tiene su diferente gusto. Entonces, lo que a nosotros nos hace, tal vez, diferentes a todos, es que todo lo personalizamos. Todo lo que se hace personalizado, ya si son galletas, si son cupcakes, si son pasteles, todo va con el detalle a como el cliente lo quiere. Y esa es de las razones más importantes por las cuales también una empresa se mantiene. Entender al cliente, porque va como un proceso, un seguimiento, es lo que he notado, en el cual desde el momento en que hace la solicitud y la entrega y la forma en cómo se establece desde el inicio hasta el proceso final, ¿verdad? De la venta, inclusive hasta el seguimiento, si le gustó, qué le pareció y todos esos detalles que veo en la panetería que son muy importantes. Dentro de todo a lo que se dedica la panetería, ¿cómo podría definirse, en una palabra, por decirlo así, toda esta actividad empresarial? Como por mencionar, hay unos emprendedores que dicen, yo me defino como disciplinado, yo me defino como colaborador. Entonces, en este sentido, ¿cómo la panetería se define? Quizás en una palabra, yo me definiría divertido, porque a mí me encanta hacer lo que hago, me encanta hacer los postres, bueno, disfruto hacerlo, todo lo que hacemos y lo vendemos realmente, entonces a mí me divierte, me encanta hacerlo. Y qué bueno saberlo porque hay personas que, y ese es un buen consejo, de hecho, porque hay personas que emprenden, quieren emprender, pero ya estoy cansado, estoy aburrido, o pues quieren ver el resultado de manera inmediata y esto es un proceso, es un paso a paso. Qué interesante para los clientes saber que cuando las cosas se hacen con amor, de hecho, con mucha diversión, es parte también de lo que el cliente consume y es lo que tiene la panetería, ese toque, ese valor agregado. Dentro del corto, mediano y largo plazo, por decirlo así, en tiempo, ¿cómo se ve la panetería? Bueno, de hecho, hay varias ideas, ¿verdad? Para hacer crecer el negocio. Por hoy, nos mantenemos siempre la venta en línea, por encargos, ¿verdad? Pero a futuro, sí, estamos pensando seriamente en establecer un local, no tenemos una idea aún definida si va a ser solo a postres, si va a ser a un café o si va a ser incluso a un restaurante. Pero sí, tenemos proyectos a futuro, ¿verdad? Ya de una sala de venta, realmente muchos clientes me dicen, mire, debería de ponerla porque tengo un cliente que me dice, si es que yo solo ahí pasará comiendo postres. Entonces, pero todo pues realmente es a su tiempo, ¿verdad? Entonces, sí, hay proyectos, por hoy, como le digo, estamos para servirles en línea, lo que nos pidan, pues ahí estamos. Pero si en un futuro no muy lejano, posiblemente va a haber una sorpresa de la panetería. Excelente saberlo, porque de repente a veces uno, en su tiempo libre, en su tiempo de ocio o en familia, comienza uno a decir, bueno, ¿a dónde voy? ¿Qué comer? ¿Con quién disfrutar? Entonces, tener un espacio físico también, pues, a mediano o largo plazo suele ser muy importante, ya que está el producto a la vista. Yo sé que la parte en línea es muy importante, pero también en la parte física, es el producto ahí, visible. Entonces, uno toma la decisión de probar probablemente un familiar a producto o de producto y va uno combinando todos estos sabores. Entonces, interesante, felicitamos como PH y deseamos, pues, el éxito. No dudamos en que va a ser algo muy exitoso, un proyecto muy exitoso, que de hecho ya comenzó con los inicios. Dentro de los episodios, como la panetería más gratificantes, podríamos mencionar a lo largo de todo este tiempo, ¿cuáles han sido y por qué? Fíjense que, bueno, realmente hace poco he comenzado a montar mesas de postres, cosa que no hacía. Porque generalmente, como nuestro negocio es en línea, entonces yo hago el producto, el cliente o lo viene a traer o se lo hacemos llegar de cualquier forma. Pero ya en este año comenzamos con lo que son a montar las mesas de postres y eso realmente fue una experiencia muy, muy nueva para mí porque nunca lo había hecho, lo había visto, ¿verdad? Lo había vivido, pero no con mi producto. Entonces, realmente es algo muy emocionante el saber la capacidad que uno tiene, ¿verdad? De poder ir y pues montar algo y que para muchas personas y que para la situación de muchas personas porque realmente es bien satisfactorio ver o cuando luego pasó la fiesta y le dicen a uno, no, mire, esos postres fueron un pasón, ni lo vi, ni siquiera lo, a veces el cliente ni siquiera lo prueba porque me dicen, no, un pasón. Entonces, eso para mí ha sido una experiencia nueva y muy gratificante realmente de ver la satisfacción del cliente, ¿verdad? Así es que hay clientes que quieren agradar a la familia con el montaje de las mesas de postres y al final ni terminan ellos consumiendo. De lo éxito que tuvo toda la gama de productos. Es interesante saber porque es parte, pues, del valor que tiene la empresa, es decir, la satisfacción del cliente y el conocimiento que se va generando también de la recomendación en recomendación. Exacto, sí. Sí, eso es el éxito que va marcando y es bueno conocer la expectativa que tiene el cliente y el resultado, que en el caso suyo, me imagino que cada éxito que tiene el cliente se queda como, mire, ¿para cuándo? La próxima. Y eso es parte también de todos los resultados. Sí, correcto, así es. Y qué bueno. Dentro de todo el modelo de negocios, hay procesos, me imagino, ¿verdad? En los cuales hay momentos de cualquier tipo, tanto episodios gratificantes, momentos de diversión, pero ¿cuáles son aquellos que le han motivado a continuar en todo esto de la cocina, de entender al cliente, de saber lo que al cliente le gusta, de entender también cuáles son aquellas razones del domicilio, de las entregas, de llevar un proceso también en redes. Sí, como le decía, lo que a mí me motiva muchísimo es un cliente satisfecho. Y cuando digo satisfecho, es en muchas áreas, ¿verdad? No solo satisfecho porque, exacto lo que usted dice, el año recién pasado, que fue un año bien difícil, ¿verdad? Para muchos negocios, para, bueno, para todo el mundo fue difícil, ¿verdad? Pero, o sea, para los negocios fue mucho más difícil. Entonces, ahí fue donde comenzó aquella famosa palabra de reinventarse, ¿verdad? Y ahí es donde comienza aquello de que se hizo más lo del servicio a domicilio, ¿verdad? O sea, tuvimos que implementar todo eso y realmente eso siento yo que vino como a sumar, ¿verdad? La satisfacción del cliente porque es que uno se lo traigan algo a la puerta de su casa, lo que usted quiere, como usted lo quiere, como usted lo pidió, ¿verdad? Es una satisfacción bien grande. Realmente eso es lo que a mí, pues, todos los días, todos aprendemos algo nuevo. Todos los días, ¿verdad? Porque, como usted dice, siempre se le pregunta al cliente qué le pareció. Hay mucha, la mayoría de veces, ¿verdad? La gente 100% satisfecha. Algunos me han hecho alguna observación. Mire, un poquito dulce o un poco así, ¿verdad? Cosita, ¿verdad? Que al gusto de cada cliente. Y ahí, pues, nosotros tomamos la recomendación y vemos, ¿verdad? Cómo mejoramos ya la siguiente vez. Yo ya sé, hay un poquito menos azúcar y así, ¿verdad? Entonces, uno va como personalizando para cada ya cuando uno tiene a su cliente frecuente, por decirlo así. Uno ya sabe cómo le gusta o cómo no le gusta aquel postre. Y eso es algo realmente bien bonito porque a mí lo que más me gusta de trabajar así es que incluso uno hace amistad con el cliente porque como ya es un cliente frecuente y como le digo ya, en el caso suyo, de su familia, ya sé que los cardenales, ¿verdad? Ya ahí y así, ¿verdad? Hoy tengo clientes que son los clientes de cheesecake, tengo los clientes que son los tres leches y así, ¿verdad? Entonces, es bien bonito. Eso es lo que a uno lo motiva todos los días a mejorar un poquito, a aprender un poquito porque aquí en esto, créanme que, y en todo, pero quizás en la cocina nunca se deja de inventar, nunca se deja de aprender, porque con más de creativo, ¿verdad? Eso no hay una receta específica para algo. La receta yo la puedo cambiar las veces que yo quiera según el gusto del cliente. Interesante saber que lo que más motiva, y quizás lo voy a mencionar aquí, la receta mágica es saber entender al cliente. Eso es correcto. Porque realmente uno, lo normal es que estandarizan los productos. Y por un cliente es muy complicado para algunas empresas que hacen producción masiva, cambiar los ingredientes. Y creo que acá, y que los clientes sepan también de la panadería, que van a entender las necesidades de cada uno de ustedes. Es decir, ya lo mencionó, propietaria de la panadería, si a usted le gusta un poco más dulce, un poco menos dulce, esta decoración, un cambio de algo, de algún tipo de decoración, ahí está la receta mágica. Así es. Interesante, pues, conocer ahí parte del modelo de negocios, de saber entender al cliente, que se refuerza nuevamente. Hay también dentro de todo este tipo de modelos, al momento de emprender, que como usted lo mencionaba, es un proceso, es una mejora continua, cada vez hay formas diferentes que va a un autoaprendizaje. Le voy a llamar así como, más bien, ¿cuáles han sido aquellas, en un momento determinado, episodios en los cuales ha marcado a la panadería y dice, de esto voy a aprender y no se va a volver a hacer? Es decir, alguna, algún tipo de debilidad, algún tipo de amenaza, algo externo, y dice uno, como empresa, como empresario, voy a aprender de este error probablemente. ¿Cuál ha sido aquello, o qué podríamos aconsejar también a aquellos que quieren emprender de alguna u otra manera, a tomar en cuenta para poderlo mejorar? Fíjese que, gracias a Dios, quizás, la verdad, nunca he tenido como decir algún tropiezo, alguno, sino que el hecho de emprender este negocio paso a paso y poco a poco, creo yo de que es parte del éxito, porque uno va despacio, poco a poco, y como le digo, hasta el día de hoy, gracias a Dios, todo ha sido satisfactorio. O sea, tal vez algún inconveniente que tuve al principio era en ponerme de acuerdo con el cliente en el día, la entrega, la hora, sí, ahí a veces teníamos algún contratiempo, pero realmente eso fueron las primeras veces, ¿verdad? Porque sí, tuve algún tropiezo con algún cliente que por decir, quedamos a una hora, y por el, tal vez el tiempo de uno, el afán, ¿verdad?, de que uno está en la cosa, se le olvida confirmarle al cliente o recordarle, mire, quedamos para tal hora, quizás en... Ahí tenemos problemas técnicos, ya vamos a resolver los detalles, como mencionaba, sí, hay que tomar en cuenta todos los detalles, en el caso, pues a domicilio, lo que menciona, en entrega, en recordarle al cliente, que también es algo muy importante. Sí, realmente quizás eso es una de las cuestiones que sí al principio lo tuve, pero pues como uno va aprendiendo, como le decía, esto es un aprendizaje, y uno va a ver poco a poco, entonces ya, gracias a Dios, eso pues ya no ha sido ningún inconveniente. Y como le digo, lo bonito de trabajar como yo trabajo es que todo es personalizado, normalizado, entonces, lo que yo hago es según la instrucción del cliente, lo quiero así, asal, los colores, los sabores, todo, entonces, cuando se hace de esa forma, es difícil tener como, verdad, un contratiempo o algo, lo único, el único contratiempo, como le digo a veces, es a la hora de la entrega, pero de ahí, pues, todo bien. Ahí está, entonces, vemos que lleva una mejora continua, y es buenísimo, buenísimo tomar eso en cuenta, porque, repito, la receta mágica aquí es saber entender al cliente, es lo que el cliente pida. El cliente lo que pida, dice el dicho. Ahí está, exactamente, dentro de, de todo lo que hemos mencionado, de los productos, también porque hay un, hay un tipo de servicio, que es el montaje de, de las mesas, de postres, hay, por ejemplo, puedo en algún momento, alguien del exterior, comunicarse con ustedes para obsequiar algo, se puede hacer también ese tipo de servicios. Realmente, sí, nunca lo he hecho, soy muy sincera, pero sí, dice, conozco de personas que sí, lo, sí se puede, o sea, todo es la comunicación, verdad, lo que el cliente, que el cliente nos exprese qué es lo que quiere, a dónde lo entregamos, y nos ponemos ahí de acuerdo, y no hay ningún problema, claro que sí se puede. Me refería en eso, porque como pues ya está pronto el día de la madre, entonces una sorpresa, siempre va a ser muy grata, entonces, para mencionar, sí, para, para ir mencionando, de los productos que usted tenía acá, verdad, que los vamos, los estamos viendo en línea, para contactarnos. Creo que acá viene la pregunta, ¿cómo podemos hacer para comunicarnos? Si necesitamos información también del producto, asesoría, o quiero un cardenal de esta forma, lo quiero de este color, o quiero enviárselo a alguien, o tres leches, o las galletas, bueno, en fin, la infinidad de productos que tiene, ¿cómo hacemos para comunicarnos con la empresa? Bueno, para comunicarnos, siempre a través de nuestra página en Facebook, a través de Messenger, por ejemplo, ahí está, pues, tratamos de mantener siempre la página activa, las promociones, lo que tenemos, lo que estamos promocionando, ahorita pues ya están los arreglitos para el día de la madre, como usted lo mencionaba, tenemos las galletas, y toda la gama de postres, verdad, está en su postre favorito, o sea, incluso puede llevar una dedicatoria, puede, como le digo, ahí el cliente nos dice cómo lo quiere, y se lo hacemos, o por lo menos tratamos de hacerlo como él lo pide, y pues está la opción también vía WhatsApp, verdad, que es este, tenemos ahí el número activo, ya sea por Messenger, por WhatsApp, y ahí, verdad, el cliente nos escribe, nos pide, nos dice, y si quiere que lo vayamos a entregar, también se lo vamos a entregar, o un pequeño costo adicional, si es fuera del área urbana de Chalate, en Angorda, y de ahí, en el centro de Chalate, es totalmente gratis, por el mismo precio. Ahí está el detalle, ya podemos ahí comenzar, vamos a dejar acá los contactos, para que ustedes, pues, nos lo busquen en línea, y comiencen a ver la diversidad, ahí están las imágenes, y puedan ustedes ya comunicarse para poder entablar algún tipo de producto que ustedes así lo requieran, porque recuerden que es al gusto del cliente, el cliente lo que pida, así es que hay que aprovechar toda esta oportunidad, sobre todo para cualquier tipo de festejo, inclusive yo le llamo a veces amor propio, y si uno quiere algo, pues lo consume, bienvenido sea. Claro, para consentirse. Así es, sí, nunca está de más. Dentro del proceso de la panatería, hemos visto acá todo un modelo de negocio, muy exitoso, que sabemos que va a seguir, pues, creciendo, pero para conocer un poco más de las aficiones, de cómo gestiona también el tiempo libre, conocer un poco más también sobre el tipo, pues, de tiempo que usted dedica, también a la actividad, al negocio, pero también al tiempo libre, en cuanto como persona, con la familia, ¿cómo se combina toda esta acción? Pues, si es que todo es cuestión de organizarse, de agendarse, ¿verdad? Trabajamos, pues, trabajo con una agenda, y según esa agenda, así hacemos el tiempo para todo, ¿verdad? El tiempo, bueno, tenemos un tiempo para Dios, el principal, nos congregamos, vamos en familia, en la iglesia, siempre, ¿verdad? Una o dos veces por semana, según la neta nos lo permita, pero siempre hay un tiempo para Dios. Luego, pues, tratamos de pasar el tiempo en familia con mis dos hijas, ¿verdad? Mi nietecito, que ya está por ahí también, siempre haciendo un tiempo para todos. Si uno se organiza, alguien alguna vez nos enseñó en la iglesia que teníamos que ser esclavos de la agenda, y es cierto, realmente es cierto, porque así uno organiza su tiempo perfecto, no estamos ahí, y ahora tenía que, o para mañana, o para cuando era, no. Ahí, ¿verdad? Diariamente está nuestra agenda, y el día, pues, que tenemos libre, lo aprovechamos tanto como para hacer actividades, ¿verdad? En la casa, a mí me encanta estar en la casa, me fascina la jardinería, tengo ahí, ¿verdad? Una mi colección de cactus, que hay que dedicarle tiempo, me encantan las plantas, y eso fue lo que hago. Si no estoy haciendo postres, estoy en la jardinería, si no en la iglesia, y si no compartiendo con la familia. Es un tiempo bien importante, que siempre se debe apartar, no todo es trabajo, porque no todo debe ser trabajo, debemos hacer el tiempo para todo, pero la clave de esto es organizarse. Bueno, y es el gran consejo para aquellos que en su momento determinado deseen emprender un producto o un servicio, en general, la organización es la base fundamental, y como dice, hay que tener todo en su orden, en su tiempo, y que todos los espacios también deben de tener el respectivo, pues, respeto, para tener ahí nosotros una empresa, pues, de éxito, tal es el caso, pues, de la panadería. Me ha encantado las frases de la organización y del cliente, lo que él quiera, lo que le guste. Así es. Entonces, ¿algo más que se nos haya escapado en la entrevista? ¿Algún consejo para aquellos jóvenes que quieren emprender? O aquellos clientes también que necesitan un consejo para qué regalar, qué producto pedir, cómo comienzo, ¿algo que se nos haya escapado, algo que podemos agregar? Sí, bueno, para alguien, para cualquiera, para que tenga una idea de cómo emprender, decirle que lo haga, simple y sencillamente, no importa si uno comienza con cero. Realmente, lo que más interesa a la hora de emprender es el deseo de hacerlo y no rendirse. Porque sí, en los primeros días uno está como algo que nunca ha hecho y lo comienzo a hacer, pero día con día uno va mejorando, uno va perfeccionando, uno va aprendiendo. Lo que nosotros hemos llegado a aprender, que es lo que usted ha repetido, entender al cliente, saber complacer al cliente, eso es lo más importante y prepararse. Uno, aprender, si alguien le da una sugerencia, un consejo, tomarlo en cuenta y hacerlo, ¿verdad? Porque a veces hay personas que no les gusta una sugerencia, se molestan o eso y aquello. No, yo así lo hago, no, nada está escrito en piedra. O sea, todos los días nosotros podemos mejorar algo, podemos perfeccionar algo y innovar, sobre todo, ¿verdad? Tratar de innovar, no hacer lo mismo que hasta el vecino, ¿verdad? Sino que ser original. Para mí, ¿verdad? Para alguien que quiera aprender, ese sería un consejo. Y pues para nuestros clientes, estamos ahí con, pues con todo, ¿verdad? Para cualquier ocasión, no solo para una festividad, como usted dice, para un postrecito, el café en la tarde, o para un cumpleaños, para 15 años, para bodas. Entonces, estamos ahí con todo, pueden visitar por nuestra página, tratamos casi todos nuestros productos están ahí, incluso a veces le ponemos hasta los precios, porque a veces la gente quiere estar bien informada, saber y esto. Y pues cualquier duda y cualquier cosa, estamos ahí, comuníquese a través de Messenger o a través del WhatsApp, ¿verdad? Ahí están siempre nuestros contactos y pues estamos a la orden para servirles. Bueno, ahí está la clave, la innovación y también el ir mejorando continuamente, como menciona, nada está escrito en piedra y es un sano consejo, porque hay que saber escuchar al cliente, porque hay que recordar que el éxito es el cliente satisfecho. Así es, correcto. Esa es la mejor tarjeta de presentación, un cliente satisfecho. Así es, así es que muchísimas gracias por el tiempo dedicado a la entrevista. Ahí quedan pues los contactos para que se puedan comunicar ustedes, entablar ya ahí sus pedidos, tener esa comunicación fluida de lo que ustedes gusten. Agradecemos nuevamente a cada uno pues de los que ya están suscritos al canal y los que todavía no lo ha hecho que lo hagan, para que podamos conocer más emprendedores y tener pues estas conversaciones para ir aprendiendo poco a poco. Bueno, muchísimas gracias a usted también por haberme concedido este espacio. Estamos ahí siempre a la orden para usted, a su familia y pues para toda nuestra gente, para todos los que van a ver esta entrevista. Estamos ahí para servirles. Muchas gracias, así es que por favor ahí su like, dejar su comentario a los postres, no se le olvide la panatería y desde luego también pues suscribirse al canal de PH, comentar si usted desea algún tipo de entrevista, consejos, ahí estamos también para servir para cualquier tipo de asesoría. Así que muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Saludos. Saludos.